Santa Úrsula, este era el partido despedida ante los fanáticos mexicanos en el Estadio Azteca. Cuatro minutos del primer tiempo, escapaba en el desborde, ahí lo vemos. Omarcito Brau, el centro al segundo poste, y la cabeza del Quiquín, Francisco Fonseca, para marcar la apertura en el tanteador. Aquí está, desde otro ángulo, el centro y cómo le ganan el salto, Fonseca, a los defensores y al portero de la selección africana. Al 41 el tiro de esquina para México, Lucho Pérez, Chimi Lozano con el centro, muy mala salida del guardameta, y otra vez el mismo futbolista, el Quiquín Fonseca, aprovechaba ese grueso error de la defensa africana para festejar con sus compañeros este segundo gol de la selección mexicana, muy mala la salida del portero, que se quedaba en el camino, y ahí estaba el Quiquín enviando la pelota al fondo de las redes. Y al minuto 50, solamente estaba comenzando el segundo tiempo, este tiro libre de México, el rebote, y observen lo que hace en Bocán, y le ganan el mano a mano en la marca, Salcido escapa enfrente al guardameta Osvaldo Sánchez, y define con mucha categoría por encima para marcar el gol del descuento de esta selección de Congo, que termina perdiendo con México en el Estadio Azteca.